Buscar al delantero centro, que busque una pared fratáctica para desgranar los detalles de esta alineación del Betis Botello. Sí, bueno, muy interesante porque puede haber distintos dibujos a lo largo del encuentro, pero si nos centramos en la idea que lleva el míster Pellegrini sobre el terreno de juego de los últimos encuentros, si fuese ese 1-4-2-3-1, un doble pivote con Guido y con Andrés Guardado, con una defensa de 4, donde Alex Moreno y Emerson ocupan los carriles, con Joel Robles y con Bartra y Víctor en la parte de los centrales, y aquí entraría la primera de las posibilidades tácticas, ese doble pivote y por delante una línea de tres. Jugadores con talento, jugadores de último pase, jugadores tal vez con mucha movilidad, tal vez Aitor un poquito más con esa banda derecha siendo extremo, permitiendo que en la izquierda permuten tanto William como Fekir para que Alex Moreno entre con absoluta profundidad. Es una de las posibilidades, otra de las posibilidades es la de pasar a un 1-4-1-4-1, donde estaríamos más equilibrados los costados, con sobre todo nuestros laterales más centrados en labores defensivas, con un solo delantero centro, eso no cambiaría según el sistema, y con Guido Rodríguez de pivote defensivo. Otra de las opciones puede ser la de que sea Andrés Guardado el jugador que caiga un poquito más en la izquierda, dado que en sus comienzos él fue lateral izquierdo, como todos saben. En definitiva, una manera de jugar que, dando igual el sistema, sobre todo dentro de lo que es el estilo, seguro que no va a cambiar el ir con muchos efectivos al campo rival, intentar mantener ese orden, esa manera de jugar, hemos puesto ese recuadro amarillo porque con Osasuna también en el centro del campo va a haber muchas disputas, veremos cómo mueve Arrasate la baja de Yoni, con qué futbolista entra en tres cuartos, pero en definitiva, un Betis que, con Loren Morón, sobre todo como principal argumento, porque creo que es el futbolista que lo va a cambiar absolutamente todo, dado que tiene otras cualidades distintas, por ejemplo, a las que tiene Toni Sanabria, un futbolista más de ir al desmarque de ruptura, Loren es más asociativo, puede bajar balones en largo, con más criterios, sobre todo para darle a la segunda línea algún balón, y desde la frontal, hoy puede ser uno de esos partidos, Isidro, en los que esa segunda línea tenga más opciones, porque el punta que dispone hoy Pellegrini es ese tipo de futbolista que juega mucho con la segunda línea para buscar ese disparo de media distancia. Bueno, pues las variantes, esa pizarra, ese sistema que puede ser un 4-1, 4-1 o 4-3-3 también, con Aitor, yo creo que va a dar mucho trabajo a ese centro del campo. Luego, William Caravallo, quizás, Jesús, que pueda tener algo más libertad con Guido y Guardado en el centro del campo, y de nuevo, Fekir, que es el hombre, otra vez, sobre el que están centradas todas las... Sí, pues me gustaría saludar a mi amigo José Cobos, de Jaén, seguidor también del Informe Botello, amante del scouting deportivo, un magnífico profesional, así que un abrazo enorme, José. Yo quiero felicitar a dos béticos que han cumplido 15 años, a Paula y Alberto, de Pedrera, y a su padre también, Pablo, que son muy béticos de la Sierra Sur de Sevilla, así que un abrazo muy fuerte, muchas felicidades a los dos. Bueno, pues saludo yo también a Isa, que acaba de pasar por el quirófano y nos está viendo, y a todos esos béticos que no lo están pasando bien, bien por el coronavirus, bien por otras circunstancias que son muchos y que cada día ven el Día del Betis y están siempre pendientes de Radio Betis y de Betis Televisión, y por supuesto, a todos esos béticos que nos mandan mensajes desde cualquier punto, de Sevilla, de Andalucía, de España y del mundo, en ese nexo de unión que abrimos siempre aquí, en el Día del Betis. Bueno, pues parece que comienza a aparecer el líquido elemento, ¿eh? En el Sadar, que vamos a tener partido pasado por agua. Por cierto, Isidro, decía Nachos antes que no se acordaba bien, cuando sacamos esa tercera equipación, esa equipación gris esta temporada, fue en Getafe. Sí, mejor no acordarnos. A ver si cambiamos también la racha. Gracias, Edu. Nada, hasta luego. Gracias, Botello.